Hoy vamos a trabajar para una bonita fiesta de quinceañera. Como es costumbre, mostraré toda la fiesta. Desde el cómo montamos, cómo se ve el lugar sin gente, con gente, cómo nos va en la fiesta. Y bueno, que ustedes esta ya se la saben. Esto es Víctor Moncada, su nuevo vampiro. Aquí iniciamos. Les presento lo que es el lugar para lo que es este evento, amigos. Desde aquí comienzan lo que son las mesas. De este lado tenemos lo que es la cocina. De esa escalera viene bajando lo que es la quinceañera. Más tardecito es lo que estaremos viendo. Y bueno, enseguida tenemos lo que es la pista de baile. Tenemos una pista iluminada súper, súper bonita, de muy buen tamaño. Acá lo que es la mesa principal, mesa de dulces. Letras, letras, con el nombre de nuestra festejada. Y mesas. Acá lo que vamos a hacer es buscar un espacio adecuado para poner lo que es las cosas. Tenemos el permiso de mover lo que se necesite. Una, dos mesas. Entonces, la idea básicamente es en un momento poner audio de acá hacia acá. Y quizá de este lado lo que es la cabina. Tengo que pensarlo, tengo que estudiarlo para que, pues ahora sí que se vea tanto bien como para que se vea lo mejor posible. Normalmente, lo común es ponernos aquí todo lo largo. Pero como vemos está la entrada. No la podemos tapar. Por otro lado, acá también sería lo común ponerse acá todo lo largo. Y no podríamos porque está la cocina y además los baños. Por otro lado, lo común también es que nos pongamos acá en medio. Pero está la mesa principal y bueno, de este lado también sería lo común. Pero no es un espacio suficiente para colocar las cosas. Entonces, por esto vamos a tener que improvisar. Posiblemente, también se vería bien el audio de acá hacia acá. Que de acá hacia acá. Yo creo que cabina y pantalla y se vería bien. Así es como va el montaje, mis amigos. En este punto, pues se decidió que el audio quedaría de este lado. Apuntando hacia acá. En un solo sistema. Por otro lado, el equipo de luces queda acá por arriba. Lo que es la entrada. Y por otro lado, acá. Lo que es la cabina y pantalla. La pantalla, pues será quizá un poquito tapada por el tema de la columna. Pero pues es un sacrificio que hay que hacer para no hacer tanto movimiento con mesas. Para no hacer tanto escándalo de conexiones, cables. Pues es que se decidió que lo que es cerebro, cabina, nos quedaría acá. De este lado. En este momento, ahora estamos viendo lo que es el tema de la luz. Acá hay un problema de comunicación. Yo con mi cliente, quedé que yo podía tomar la luz de lo que es de acá. De los contactos originalmente en la contratación. Así se quedó. Y bueno, habló conmigo y me dice, ¿sabes qué? Vas a tener que tomarla de lo que es la mufa. Y dijimos, ok, no hay ningún problema. Solo que del poste, olvídelo. Ahí está en el contrato que no lo hacemos. Dice, sí, no te preocupes. Y ahorita llegó el dueño de este lugar. Y bueno, pues quiere rentar lo que es este salón. O lugar, local, como quieran decir. Quiere rentarlo, pero no quiere dar toma de energía a los que necesitamos trabajar acá. Entonces, ¿para qué quieres poner un negocio de renta si no estás dando esas facilidades? Prácticamente estás cobrando, pero no te gusta dar. Entonces, ahorita la indicación es esa. Que tenemos que agarrar la luz del poste. Y bueno, pues estamos sin ese previo aviso. Y aparte, no lo hacemos. Entonces, se necesita un cable largo que llegue hasta el poste. Y además, pues necesitamos algo que pueda bajarnos un poquito la luz. En caso de que esté alta, porque la luz de ahí es un poco alta. Y aparte, pues necesitamos una escalera que pues llegue al poste. Y bueno, sin contar que es ilegal, es peligroso. Ahorita que venga el cliente, seguramente que nos va a encontrar. Estén un poco atrasados porque nos están atrasando. Pero no es el cliente. El cliente es chido. Es a todo dar. Pero ahorita está ocupado precisamente en la misa. Nosotros estamos atorados, pero por el encargado del salón. Mucha gente me pregunta. ¿Cómo conectarme ahí? A ver, contéstale a la gente que nos ve. Si no es un probador, ¿cuál es corriente? ¿Cuál es tierra? ¿Cuál es cinturías? ¿Cuál es dos veinte? Tierra es obviamente el que va conectado hasta la misma caja. Y corrientes en los seis lados. En este caso serían los rojos. Pero pueden ser de otro color en cualquier momento. Pueden ser negros. Pueden ser blancos. A ver, y una pregunta que seguramente tiene la gente. Lo que yo voy a tomar, ¿pasa por la pastilla térmica o se la salta? Se la salta. Y bueno, pues ahí está su respuesta. Acá con un desarmador. La floja. La tora. Y acá está haciendo una especie de gancho. Gancho. Para que no se caiga el cable con las vibraciones, el viento. Cuando haya espacio. Y haya espacio acá. Pueden entrar una pastilla. Con una pastilla. Ah, con una pastilla sería lo más rápido. Que es lo que normalmente hacemos. Pero esta vez no la trajimos. Se nos olvidó en el otro evento. Entonces ya imaginarán. Salón se quedó como ganón con nuestra pastilla. Y normalmente en salones que no les proporcionan luz. Eso principalmente. Porque si no hay facilidades. Si no quieren rentarlo. Pues para qué. Para qué lo rentan, ¿no? Ya. Easy. Hora de merecer los sagrados alimentos. Buen provecho, chimpa. Hora de comer. En este momento pues está tocando el mariachi. Creo que no se ve. Pero está en el centro de la pista. Ya lo que es el mariachi. Lleva un ratito tocando. Termina y empezamos nosotros. Vamos un poquito atrasados. Por ya saben que. El tema de que no se dejaron conectar tarde. Pero. Ahora sí que. No pasa nada. Esta ya no la sabemos. Hoy estoy siendo bien consentido por mi cliente. Azumecha. Me trajeron esto. No nos los vamos a tomar. Esta botella va a llegar viva a la casa. Completamente virgencita. Ya saben. En los eventos no se toma. Nosotros venimos a chambear. Que bueno. Puede parecer un poquito hipócrita de mi parte. Pero la realidad es que. Esto. Son dos de regla. Y se acabó. Uno sabe cómo se las toma. Si luego, luego. O las va a estar dando. Pero no podemos tener aliento alcohólico. Ni en el evento. Ni en el regreso a casa. Por los retenes. Ya saben que son amantes del dinerito ajeno. Los retenes en el regreso. Entonces. Yo lo que hago. Es tomarme dos. Y se acabó. Ahorita me habían traído tequila. Dice el cliente. ¿Cómo te gusta? Dice. Con refresco. Con hielo. Y demás. Digo. No. Yo la verdad. Solo. Y así. Le dije. No más poquito. Y ahí está. Completamente intacto. El tequila. Bueno. Así que este. Me lo echaré. Si acaso hace falta. Pero. Este. Sé pase que. De acá. Esto. Ya es ambición. Haciendo soundcheck. Encima de la gente. Ni modos. No hay de otras. Acaba de ir el mariachi. Estamos probando audio. Cinco minutos. Empezamos con el protocolo de nuestra quinceañera. Muy buenas noches en cada uno de ustedes. Estroquince en México. Les da cordialmente la bienvenida a este fuerte evento. Es como recibimos. Con el fuerte de sus aplausos. En esta pista recibimos. A nuestra hermosa. Gracias. Su hermoso vals. De presentación. En estos momentos. Damos. Inicio. En este momento tenemos a uno de los mejores grupos valsísticos que haya yo mirado. Súper bien organizados. Bien vestidos. Ahora sí que. Los recomiendo bastante. Acá me trajeron su carpeta. Yo siempre pido así. Nombre de la quinceañera. Y cada cosa con su orden. Pero aún así hay. Grupos valsísticos. Que hacen lo que quieren. Y me traen las cosas del celular. Y bueno. Este no es así. Es profesional. Recibimos con el fuerte aplauso que se merece. En esta pista. La presencia de la señora. Verda. 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 Alejandro. Uciel. Roberto. Yazzari. Que se escuchen cuáles son los aplausos para nuestra hermosa Lesslie Recuerden que nosotros mismos estudian 15 en el juego Sígansela pasando de lo mejor Recuerden que eso no es una más sin uno Hasta la próxima Y buenas noches Adiós Bienvenidos, bienvenidos Aquí comenzamos Bueno, compañeros, muy buenas noches ¿Cómo se la están pasando hoy? Ojalá que bien Y díganme que es una promesa que se la van a pasar toda el día mejor A eso bebo, a eso me grito Al llegar de la vida con un poquito de música Tengo que deshacerse a todos los jóvenes Seguimos de fiesta por cámara, señora Garfiko Somos Emiliano Zidane de Internet y hoy estamos muy contentos de estar aquí con ustedes hoy en la fiesta del mes de diciembre para que nos damos un fuerte abrazo y muchas, muchas felicitaciones hoy en su fiesta ¡Vámonos con la música que nos sucede en la fiesta de estupendo! ¡Esto es! ¡Sonido! ¡Sonido tranquilo! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres! ¡Y que suelen fuerte los aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos bailando Vamos a bailar, échale Para abajo, para abajo, giras y giras, siempre para abajo ¡Aplausos para ustedes! Ahora sí ya se lanzaron Pues nos vamos a echar un segmento de Rob and Roll Es la quinceañera más adelantito Vamos a bailarle, vamos con unas puntas, unas tropicales, salsas y de todo un poco, damas y caballeros Vamos a bailar, vamos a bailar PIZZA Oh yeah ¡Suscríbete! 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 Ya estamos en la recta final, damas y caballeros. ¡Suscríbete! Hoy nos tocó trabajar para gente de la Ciudad de México. A pesar de que estamos en Tlaxcala, porque tenían el pendiente. Primera vez que me piden esta canción. Estoy en shock. Me encanta por primera vez escucharla. Y ver como la gente la baila. Amigos, son altas horas de la madrugada. Pasaditos de las 3. Quizá 3 y cuarto más o menos. Y bueno, es hora de finalizar un evento más. Todavía hay gente poca. Digamos, toda la bolita que ustedes ven ahí. Gente de la Ciudad de México. Papás de la quinceañera. Es gente de la Ciudad de México. La quinceañera es gente de la Ciudad de México. Y bueno, que ahí deben estar algunos tíos o demás. El resto de las personas que ya se fueron. Es gente de aquí de Tlaxcala. Y quizá alguno que otro de la Ciudad de Puebla. Y bueno, pues terminamos un evento más. Estuvimos contratados 5 horas originalmente. Más 2 extra. Y el evento se prolongó con 2 horas de mariachi. El programa estuvo así. Habían 2 horas de mariachi que iniciaban. Luego 5 horas de nosotros. Y me dicen, ah, que otras 2 horas. Órale, es tanto. Y bueno, finalizamos un evento más. Gracias a Dios nos espera un viaje de una hora más o menos. No digo que muy largo. Creo que hay compañeros de trabajo que sí se agarran viajes más prolongados. Pero bueno, que para nosotros que somos un sonido chiquito. Un sonido con oportunidad de crecimiento todavía. Pues puedo decir que sí. Para nosotros es largo. Nosotros hacemos de todo. Desmontamos, tocamos. Y bueno, que los sonidos grandes ya tienen un chofer destinado. Y esas cosas. Entonces, les pedimos este videoblog. Esto es Víctor Moncada, Sonido Vampiro. Gracias por las atenciones. Todo estuvo genial este evento. Digo, empezamos con el pie izquierdo. Pero mi cliente dijo, el Moncada va a trabajar. Y trabajamos súper bien. ¿Sí? La Cholita dice el Espíritu. Es la parte que menos nos gusta. Tener que desmontar para irnos. Sí. Aparte, creo que nos hacen falta otros gorritos de los patrocinadores. Ah, sí, Sonestar. Tienes que mandarnos más gorras. ¿Cómo? ¿Cómo que Elipsis ahorita? Si no nos han mandado bocinas. Ustedes nos han mandado luces. Y no tenemos merchandising de Sonestar. ¿Qué pasó ahí? Jejeje. Si es el Espíritu. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!